Estamos junto a Irineu Riet Correa, Intendente Municipal de Rocha, quien visita Villa Tranqueras en actividades pro referéndum. Señor Intendente, bienvenido a la Villa, y le pedimos que les ponga a la teleaudiencia los motivos de su visite y cuáles son los principales puntos en el manejo para el voto de la papeleta blanca. Bueno, en primer lugar, la satisfacción de estar hoy en Tranqueras, en el marco de una recorrida por el Departamento de Rivera, tratando de visitar a los compañeros que están trabajando en la lucha por la derogación de la ley de empresas públicas y tratando también de estimular la convocatoria de la gente al 1 de octubre. Visto la trascendencia que tiene el acto del 1 de octubre, es decir, lo que posibilitaría el hecho de que nosotros tengamos un referéndum posterior que nos permita que los uruguayos todos nos demos el derecho a decidir si queremos esta ley de empresas públicas, así como está, que es una ley que no reforma al Estado, sino que lo extranjeriza, lo vende, o si queremos proponer una ley que realmente reforme al Estado. Nosotros entendemos que es importante que la gente se manifieste, la ley se encuadra dentro del marco de lo que significa la imposición definitiva de un modelo neoliberal en el país que se basa en elementos como el ajuste fiscal, como el desmantelamiento de la seguridad social y como el desmantelamiento de las empresas públicas y del Estado, el achique del Estado que tanto vimos hablar hoy, para que en definitiva ese modelo neoliberal se pueda imponer. Esto es llevado adelante por una coincidencia que desde el gobierno, acompañando sectores guerreristas, movimientos de Rocha, sectores del Partido Colorado, van imponiendo este modelo y que no lo podemos separar a la erogación de empresas públicas con el tratar de salir del cruce y detener este proceso de deterioro constante que tiene nuestro país. Nosotros entendemos que la ley que se propone hoy no reforma al Estado, la ley que ya está en vigencia porque fue aprobada reglamentariamente y que queremos derogar, no reforma al Estado, no habla de controlar o evitar el clientelismo político, eso se va a seguir usando en las empresas del Estado, no habla de respetar la carrera administrativa, no habla de participación de funcionarios en lo que significan las actividades de las empresas, nosotros creemos que una ley alternativa que ya se está manejando como anteproyecto que realmente encara todos estos problemas y que lo tendríamos que considerar después si conseguimos derogar esta ley. Por otro lado, todos sabemos de la necesidad que hay de reformar el Estado, es imperiosa la necesidad, pero el Estado no se reforma vendiéndolo, es decir, nosotros preferimos que en los entes públicos vayan gente competente y no que para evitar el tener que administrar las empresas las vendamos, y en definitiva también todos aquellos que creemos que este país tiene que, por una cuestión de dignidad, recuperar lo que significan las decisiones sobre las cosas del país, también el 1 de octubre estaremos con la adhesión al referéndum dando un paso muy importante en esto, porque esta ley de empresas públicas también está escrita en el marco de las imposiciones del FMI, que nosotros entendemos que es lesivo para la soberanía del país y para los intereses del país, y que por una cuestión de dignidad el pueblo uruguayo tiene que manifestarse claramente el 1 de octubre con la papeleta blanca, adhiriendo a que posamos habilitar un referéndum y después entonces sí, discutir el problema si es qué país es el que queremos, si es el que se nos está planteando en este momento un modelo neoliberal basado en la competencia, donde el más grande se va tragando al más chico, y además donde las imposiciones vienen desde afuera, o si queremos un país donde la sociedad uruguaya en un marco de fraternidad y solidaridad, podamos ir todos juntos sorteando las grandes dificultades que tenemos y fundamentalmente gobernando de acuerdo a las necesidades de la gente que tiene nuestra población. En definitiva, es un momento importante para el país, estas cosas están en discusión y nosotros queremos convocar a la gente de Rivera y hoy de Tranquera especialmente a participar de ello. El que no participa el 1 de octubre, el que no vote el 1 de octubre, estará fortaleciendo, intencionada o de repente por desconocimiento, pero estará fortaleciendo el proyecto neoliberal de ajustes fiscales, de desmantelamiento de seguridad social, de desmantelamiento de empresas públicas, estará fortaleciendo ese proyecto que en definitiva nos va a nosotros haciendo cada vez más respondientes y vemos cómo va aumentando estos modelos de por medio la pobreza y la miseria en América Latina. Por eso la responsabilidad es muy grande y nosotros creemos que todos el 1 de octubre de una manera u otra estaremos tomando partidos. Unos no yendo a votar a favor de lo que es la política actual de sometimiento y de modelo colonialista y otros yendo a votar para que podamos discutir este modelo y plantearnos la real posibilidad de un modelo de desarrollo basado en que las riquezas que nosotros producimos sean para el engrandecimiento de nuestros pueblos. En caso de triunfar la papeleta blanca, ¿cuál es el siguiente paso electoral y cuál es su mecánica? Bueno, se habilita un referéndum que se hará ya por los meses de marzo, probablemente febrero o marzo, que donde ahí sí todos los uruguayos vamos a decir si sí queremos vender las empresas o si las queremos mantener para reformarlas. Esa va a ser la gran discusión que se va a dar después del 1 de octubre. Yo creo que además tiene que ser así porque si las empresas del Estado son empresas de todos nosotros los uruguayos, no puede ser que se vendan porque muy poca gente ha decidido que se vendiera sin la consulta a la gente. La consulta a la gente va a ser la que nos va a nosotros a decir si realmente en el ámbito de una discusión de participación o de democracia directa podamos resolver los uruguayos qué es lo que queremos hacer con las empresas públicas. Si queremos, como propone esta ley, extranjerizarlas, venderlas al extranjero fundamentalmente o principalmente a monopolios extranjeros o si queremos realmente reformarlas, hacerlas más eficientes, más efectivas en el marco de lo que significa una serie de medidas que hay que tomar y eso va a ser lo que vamos a tener que discutir los uruguayos posteriormente. Porque hasta hoy esta ley lo que pretende es, escudándose en la necesidad que sentimos todos de reformar el Estado y bajo el rótulo de reforma del Estado lo que se pretende es la extranjerización, la venta de nuestro patrimonio al extranjero, empobreciéndonos cada vez más a los uruguayos. ¿Usted está realizando este viaje únicamente al departamento de Rivero o viene recorriendo otros departamentos del país? No, nosotros la comisión, integramos la Comisión Nacional Pro Referendum y hemos recorrido todo el país entre distintos compañeros, hemos recorrido todo el país. Hoy nos ha tocado a nosotros, ayer y hoy, estar visitando Rivera, la ciudad de Rivera y otras ciudades del departamento, hemos estado en Minas de Corrales, ahora estamos en Tranqueras, siempre acompañando a la Comisión Departamental Pro Referendum, además de apoyándolos en esto, transmitiéndoles también nuestro reconocimiento por lo que significa la tarea que han desencadenado en todo el Uruguay, muchas veces personas anónimas, pero que realmente están jugando un rol fundamental en lo que significa la defensa de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía y hasta de nuestra dignidad, de nuestra orientalidad. Gracias por sus declaraciones y bienvenido siempre a Villa Tranqueras. A las órdenes, a las órdenes y mucho gusto, la satisfacción además de estar hoy como hombre del interior que soy, muy a gusto en todos estos pueblos del interior, fundamentalmente tratando de reivindicar una cosa que la ley esta no reivindica, que es un proceso descentralizador que sea capaz de armonizar al país todo y que sea capaz de integrar al interior eterno marginado a lo que significa el país Uruguay.